¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No, no! ¡No me importa! ¡No te quiero morir! ¡No me importa las cosas! ¡Viva! ¡Viva! Eres hermoso, venido contigo, donde está allí las cosas que me harán un cordón, ahora voy a marcharme, pues te lo desviste, no comprendí mi alejo, no sé nada que te sienten. Que el tiempo quedó nuestro amor, tú te hiciste feliz y que a Dios te deseo lo mejor, pero estoy disfrutando, si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero amor, sobre todas las cosas.